La tumba es Nicolás porque ahí se refuerza la presencia policial para dar con los homicidas que acabaron con la vía del exalcalde de la provincia de Sarumilla. El crimen que ocurrió cuando los delincuentes lo atajaron en plena día pública. Tenemos un informe. El ataque a balazos se registró durante la mañana en la calle Grau. El exalcalde de la provincia de Sarumilla, John Cristian Palacios, murió luego de que sicarios lo interceptaran para dispararle en la cabeza. La exautoridad no resistió la gravedad de las heridas, a pesar de que recibió atención en la unidad de trauma shock del Hospital Regional de Tumbes, lugar a donde fue trasladado. Le han producido una herida de proyectil de arma de fuego en la cabeza con entrada y salida por el occipital. Según testigos, cuatro personas llegaron en dos motos. Dos de ellos descendieron y atacaron por sorpresa a la exautoridad. Tras el crimen, la Policía Nacional realizó el plan Cerco, a fin de dar con la ubicación de los asesinos. Estamos trabajando en la zona y continuamos durante todo este momento abocados a dar con estos sujetos que han cometido este acto delincuencial en Arabia de una persona que ha sido inclusive alcalde de la provincia de Sarumilla. El ataque se produjo el mismo día en el que se promulgó la prórroga del estado de emergencia en la provincia de Sarumilla. La medida, dispuesta por el Ejecutivo y publicada en el diario oficial El Peruano, entrará en vigencia el lunes 11 de marzo. El exalcalde de Sarumilla es hermano de la actual vicegobernadora de Tumbes, Rosario Palacios Palacios. En un comunicado, el gobierno regional envió las condolencias a la familia. Vamos a ampliar...